productos de cebollas frescas cortadas en cubos. En un comunicado, la empresa señaló que el retiro voluntario se aplica a productos con fechas de caducidad de agosto de 2023. Hasta ahora, 73 personas en 22 estados se han enfermado y 15 fueron hospitalizadas. Por fortuna, no se han reportado muertes.